...y que es una historia, bueno, tenemos que presentarlo como es. Es la grabación paranormal más importante de la historia. ...argumoso y valdés, la persona que introdujo estos temas en España, y parece ser que todo ese grupo de personas, repito, de alta alcurnia política, le piden que, profesor, ¿por qué no hacemos una grabación? No era ningún castillo deshabitado ni fantasmagórico, era una casa normal y corriente. Así es. Esto se grabó en un chalet a las afueras de Madrid, como bien decías, finales de los 80, principios de los años 90. El profesor Argumosa se reunía frecuentemente en ese chalet para cenar con un grupo de personas, que no era siempre el mismo grupo, a veces pues se acudían otras personas ajenas a ese grupo, pero todas muy interesadas en las humanidades en general. Se cenaba, se proponía una tertulia sobre un tema determinado y luego se daba paso a un turno de preguntas. Y una noche se le propuso al profesor por qué no hacer una grabación psicofónica en la casa, en la planta baja, concretamente, de la desechalet, poner una grabadora en marcha, en silencio, total silencio, y a ver qué pasaba. Pero lo que se encontraron después de 10 minutos de grabación, les esteluznó, sinceramente. Según Germán de Argumosa, quien le corresponde a la autoría de esta grabación, no quiere que se difunda, pero nos ha cedido un minuto. Un minuto que es algo anormal en las psicofonías. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de margenio, ella se quejaba de que nunca fue cierto. Desde hace ya más de tres años, recibe cartas, tú le extraño. Está llena de poesía, que le han devuelto la alegría. Escribí a ti, pensó, dime quién eras. Quién te mandaba flores por mi madera. Y que cada revés de noviembre, como siempre, sin darles así. Una serie de sonidos francamente desagradables. Y hay que ponerse la tesitura de ese sótano, de ese chalé, y de las personas que comprenden que allí no había absolutamente nadie. Una planta vacía, sin nada interesante, y tampoco en un lugar arqueológico muy antiguo, lo hemos dicho. ¿Qué pasa a partir de ese instante, Santiago Vázquez? Te mandaba yo un ratito, todo este violeta hacía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.